... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola queremos saludar a todos nuestros oyentes a quienes lo vienen haciendo desde mayo del 2017 y a quienes puede ser el caso nos escuchan por primera vez Os hablamos desde Madrid España donde se graban estos programas y hoy siguiendo nuestra serie de escritores olvidados de España y América nos vamos a ocupar tanto en este primer espacio que es en torno a la vida del escritor y luego a continuación Dios mediante grabaremos el segundo que tiene que ver con sus escritos y hoy visitamos Venezuela para recordar la vida y la obra de Pedro Nicolás Tablante Carrido un escritor historiador y profesor con una amplísima bibliografía sobre Venezuela y la Biblia nuestro personaje además de escritor historiador profesor fue también académico y vivió el Mérida el Mérida de Venezuela no el Mérida de España son pocos los datos que tenemos de su vida pero si tengo delante un libro inédito de un personaje que ya tratamos al hablar de Colombia que escribió una documentarísima y extensa obra sobre la Biblia en las Américas en una de mis visitas a Estados Unidos y concretamente en el centro regional de las sociedades bíblicas unidas en Miami encontré este manuscrito me permitieron copiarlo y es básica esta pieza en la fuente principal para hablaros de su vida y su gran vinculación con la Biblia Venezuela conoció pronto las noticias de la reforma ya se habla de presencia de protestantes alemanes en 1528 naturalmente la historia de nuestro personaje y de la comunidad protestante en Venezuela es más reciente en esta obra repito inédita aunque nos gozamos de la amistad y coincidí en varios lugares siempre fuera de España con nuestro Aristómano Porras pastor perviteriano y dedicado a dirigir la revista la Biblia en las Américas casado con una mexicana y donde vivió la mayor parte de su vida él al redactar el capítulo dedicado a Venezuela lo hace con estas palabras que cito y que me encantaría ahora que estamos a las puertas del próximo año del 450 aniversario de la Biblia del Oso pues que en España como en los demás países recuerden como los creyentes evangélicos de Venezuela celebraron el cuarto centenario de la Biblia del Oso literalmente este capítulo empieza así con grandes actos de carácter cultural celebraron las iglesias evangélicas hispanoamericanas el cuarto centenario de la primera traducción de toda la Biblia a la lengua castellana nos referimos sigue contando nuestro autor a la Biblia del Oso traducida por Casiodoro de Reina en algo más de 12 años de incansable actividad y publicada por primera vez en Basilea Suiza en 1569 en este cuarto centenario hubo multitud de actividades para celebrar tan feliz efemérides una Biblia cuatro veces centenaria para Venezuela fue el lema de la conmemoración donde según el registro de nuestro autor se celebraron más de 400 desfiles públicos se hicieron exposiciones de las sagradas escrituras que fueron atendidas especialmente por grupos juveniles y sociedades de damas la estrella de la mañana el luminar bautista el presideriano y otras revistas evangélicas publicaron emotivos artículos alusivos y ahora nosotros vamos a citar de uno de los textos que Pedro Nicolás Tablante Garrido como dice en el encabezamiento homenaje a Casiodoro de Reina príncipe de los traductores bíblicos castellanos en el 400 aniversario de la biblia del oso se publicó en septiembre de 1969 en la revista de Maracaibo llamada la estrella de la mañana y está dedicado a un venezolano muy conocido y muy respetado y también un coleccionista y lector de la biblia el artículo empieza diciendo Don Francisco de Miranda Caracas 28 de marzo de 1750 La Carraca Cádiz España 1816 participó con singular distinción en la revolución francesa la revolución de las trece colonias norteamericanas y la revolución de las colonias hispanoamericanas está su nombre esculpido en el arco de triunfo de París y retrato suyo por George Rouget se conserva en la galería de generales de la revolución y del imperio en el palacio de Versalles en el sesquicentenario de su muerte Francia le tributó homenaje fervoroso en solemnidades en el arco de triunfo en la universidad de París y en el campo de Balmy donde hay estatua de él Miranda general francés y generalísimo venezolano viajó muchísimo por las Américas África Asia y Europa dejó valiosísimo archivo compuesto de 63 volúmenes encuadernados por él mismo y conservados con celo en la Academia Nacional de la Historia en el Palacio de las Academias de Caracas bibliófilo asiduo lector fue don Francisco entre sus lectores o entre mejor sería decir entre sus lecturas destaca la lectura del Quijote y de la Biblia la biblioteca de Miranda que se conservó en su hogar londinense casa distinguida con una placa que indica haber sido la vivienda de él por doquiera que iba visitaba al librero y compraba libros el artículo para ser fiel a lo que ha prometido desde de entrada a sus lectores biblias de Miranda nos orienta de los ejemplares numerosos ejemplares que tenía en distintas lenguas naturalmente estaba la Biblia políglota comprutense la Biblia traducida por Casiodoro de Reina y conocida más como la Biblia del Oso y muchas otras pues no solamente en las lenguas originales como es el caso de la Biblia políglota comprutense o en castellano sino que también tenía varias en latín tenía la Biblia de Ferrara que se refiere solo al Antiguo Testamento es la primera impresión de los judíos expulsados de España toma el nombre de la ciudad italiana Ferrara donde fue publicada en 1553 o como los judíos escriben ya que ellos tienen otro calendario en el año 5390 de la creación es la Biblia del Oso rarísima la estimó don Marcelino Menéndez y Pelayo sigue siendo interesantísimo el trabajo de Pedro Nicolás Tablante Garrido de la Academia de Historia de Santander en Colombia vamos a volver a otros escritos algo más amplios como es el estudio que publicó en la Biblioteca Bíblica Bereana de Mérida Venezuela precisamente en el año 1556 con el siguiente tema la Biblia del Oso en la versión del padre Ecio de San Miguel es un trabajo que apareció en el boletín mensual de las bibliotecas de la Universidad de los Andes y que corresponde a octubre de 1955 y enero de 1956 cuando hablemos de sus escritos entraremos en algunos detalles de este trabajo lo mismo que hizo un estudio comparativo de la traducción protestante o de los protestantes sería más correcto decir Casedoro de Reina y Cipriana Valera comparándola con la primera traducción católica al castellano la del padre Ecio ya a finales del siglo XVIII hizo también un estudio ya mucho más exhaustivo amplio comparando las itálicas en los nuevos testamentos de Torres Amaz y Reina y Valera publicado por Concordia en el año 1950 es una obra de más de 200 páginas donde paso a paso va describiendo que es de lo que se trata esas palabras que en algunas Biblias se encuentran con otro tipo de molde concretamente lo que técnicamente se llama bastardilla o itálicas y que es verdad que es un recurso de los traductores cuando la equivalencia literal de la palabra original sea cual sea el idioma desde donde se traduce ponen para intentar que el lector pueda comprender mejor el mensaje del texto original como queda dicho cuando hablemos de sus escritos entraremos un poco en detalle de esta obra que incluye entre otras cosas una página dedicada al autor la firma Manuel Garrido Aldama que era el director cultural de la voz de los Andes la radiodifusora HCJB de Quito Ecuador y leído el 10 de julio de 1947 el caso del doctor Manuel Garrido Aldama que firma este saludo al autor es sacerdote católico romano con en esa fecha con ya largos años de servicio en las filas del protestantismo y es muy conocido en toda la América principalmente por sus sermones que esparce a los cuatro vientos diariamente la instación evangélica la voz de los Andes de la cual como oscuro ha dicho era director cultural se educó en España e Inglaterra en mi visita a Ecuador pude visitar estas instalaciones de la voz de los Andes y al referirme al doctor Manuel Garrido Aldama que era un personaje que yo conocía y que estaba estudiando y del que encontré un libro en Chicago en la biblioteca del Instituto Bíblico Moody pues al comentar esto en el sermón al final una dama miembro de esa iglesia que se reúne ahí en esa gran emisora se acercó para agradecerme la referencia lo hizo con mucha emoción y me confesó que su mamá había conocido el evangelio y lo había aceptado por la predicación de Manuel Garrido Aldama voy a leeros algo de este texto y ya os anuncio que Dios mediante si seguimos con la generosa confianza y libertad que nos da esta emisora y el personal que trabaja en ella pues ya dedicaremos también dos programas a Manuel Garrido Aldama os adelanto ya un poco de lo que él escribió a petición del autor que es un texto muy emotivo y que quería que lo conozcáis está esa carta al autor mi estimado hermano está refiriéndose a nuestro autor de hoy Tablante Garrido mi estimado hermano recibí el original de su excelente obrita itálicas en los nuevos testamentos que he leído con suma satisfacción felicito a usted por la iniciativa en primer lugar y por el acierto que usted ha tenido al escoger un asunto tan interesante y nuevo creo que cualquiera que lea la obra libre de prejuicios vendrá a la conclusión de que Roma se ha permitido en una forma demasiado audaz intervenir en el texto sagrado y revelado por Dios incurriendo así en anatema del apocalipsis 22-19 no me cabe la menor duda de que su obra es fruto de investigación que demuestra una prolijidad muy encomiable y que ha de ser de gran provecho a cuanto lean el nuevo testamento y deseen informarse hasta donde Roma ha tratado de acomodar la palabra bíblica a sus propias enseñanzas indudablemente la obra no ha de resultar de interés profundo para toda clase de lectores pero el estudiante bíblico que tenga interés en la controversia con Roma ha de encontrar en ella argumentos irrefutables contra algunas doctrinas romanas que aquella iglesia trata de conectar aduciendo textos bíblicos que ella misma ha adaptado a sus propias doctrinas con interés poco sano espero que no sea esta la última obra de estudio bíblico que usted menos brinda puesto que los conocimientos de esta índole que usted demuestra hacen esperar nuevas producciones de su corazón e inteligencia es precisamente lo que ahora más necesitamos en la obra evangélica de habla hispana hombres de nuestro pueblo de nuestra tradición de nuestra educación religiosa que rescatados del sistema romano en que han nacido traten de hacer ver a otros de idéntica ascendencia donde pueden encontrar lo que en la religión de sus mayores echan en falta suyo sinceramente en el señor Manuel Garrido Aldama escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios en Radio Luz de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia